Pero bueno gente, madre mía, bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Dragones y bienvenidos a un nuevo vídeo de S.O.D. Escuela de Dragones, vuestro canal favorito de dragones y sobre todo, el más grande del mundo. Fijaos que estamos aquí con este nuevo dragón que lo conseguimos anteriormente que ya sabéis que tenéis por aquí toda la lista de reproducción de Escuela de Dragones y que por supuesto, os invito a verla entera. Madre mía, qué guay. Y es que hoy vamos a ver un poquito cómo ha evolucionado durante todos estos años que he estado jugando a Escuela de Dragones toda la cantidad de dragones que tengo y pues de huevos que ya veis que tengo 400.000. Así que vamos a pillar un dragón que esté bien para volar, como por ejemplo puede ser Pink Fury que fue, como recordáis, nuestro primer dragón de absolutamente... y la verdad que está guapa, está muy, muy, muy guay. Así que bueno, vamos hacia arriba. Y como veis, han cambiado cositas en Escuela de Dragones. Lo primero que obviamente estamos en el Taufest y lo segundo es que han mejorado los gráficos. Como veis, se ve todo bastante mejor y sobre todo que hay como más FPS. En plan, se ve como todo más fluido. Así que bueno, es un paso a seguir para que este juego no se muera nunca. Dicho esto, como veis, hay un montón de dragones nuevos por aquí que están bastante increíbles y casi todos son híbridos. Pero bueno, este... Y por aquí veo también otros híbridos también bastante... Mirad, aquí está un aullido lanudo titán muy, muy guapo. Uy, aquí un tormenta. Pero bueno, no hemos venido a eso. Hoy hemos venido a enseñaros todos mis dragones. Y para ello vamos a ir a una zona que me encanta, que ya sabéis que es Tierra Salvaje, donde se ve todo increíble. Y que vamos entrando porque preparaos para ver a los dragones. Ya estamos por aquí. Perfecto. ¡Eh! Mirad, uno con el nuevo Fúria Nocturna. Ya sabéis que recibí una actualización en el juego. Y mirad qué bonito se ve la Tierra Salvaje. O sea, se nota muchísimo que han actualizado el juego. ¡Yoo! Perfecto. Vale, pues vamos a enseñar todos mis dragones de escuela de dragones. Eh, me parece una locura porque fijaos la cantidad de dragones. Pero vamos a ir uno por uno y os lo voy a ir enseñando. Obviamente Chimuelo y Fúria, eh, os vais a ver. Pero no vamos a poder montarlo en ellos porque necesitamos la membresía. Y de momento la membresía, hasta que no tenga algo muy chulo que enseñaros, no la veo. Pero bueno, eh, Pifurria lo ha visto y vamos a ir a por. Como veis, Goldier es un dragón muy chulo. Tiene la skin nueva, la de Halloween. Y también puesto los cuernecitos de Navidad. Y va muy, muy guay. Esto necesita ya una actualización porque como veis, esto es raro. En plan, un poquito... Un poquito feo, vamos a decirlo así. Pero que no está mal, está muy guay. Seguimos con Chimuelo, pero que estos vamos a tener que visitarlos. Y vamos a ir ya directamente a enseñaros uno de los dragones que más me habéis pedido nunca. Y como veis... Bueno, a ver, esta no es la zona, pero ya veréis la zona. Aquí tenemos a un Gronkel. Aquí tenemos a un Erupciodon, que están muy chulos. Y por aquí está nuestro nuevo Furiano. Que ve muy guay, la verdad. Se ve muy guay. Ahí está Chimuelo. Pero claro, este no es un Furiano Turro normal. Este es Chimuelo como tal, porque como veis tiene esa cola. Y como veis también lo tenemos en alfa. Así que está muy guay. Y aquí tenemos otro dragoncito, que la verdad que es muy pequeñito. Esto es un Ray. Vamos a ir también a ver a nuestra querida Furia Luminosa. Que si no me equivoco, este está en el nido del... Efectivamente, estamos en el nido del salvaje bestia. Y ya es mi nuevo salvaje bestia. Obviamente tenemos... El salvaje bestia es nuestro. O sea, sabéis que este salvaje bestia... O sea, obviamente no nos podemos montar ni podemos volar con él, porque es enorme. No habría juego suficiente para jugar con él. Pero como tal es nuestro. Y podemos usar sus poderes, como veis aquí. Podemos usar este poder, que es básicamente un llamamiento. Y me da doble XP. Mirad. Vamos allá. Es una locura. Está súper increíble. Y también tenemos por aquí otra frec. A ver. Vale, vamos a activarlo. Y ahí activamos el cofre. Efectivamente, ahí está el cofre. Se activa con nuestro nuevo salvaje bestia. Que como digo, es nuestro dragón al final. Y queda muy, muy guay. Y lo hemos activado. Pero no sé si para abrirlo. Creo que hacía falta gemas. Ah, no, no. Ahí está. Un Skips... Mira. ¡Oh! Uy. Uy, no sé hablar. Beway the beast chestplate break link. Básicamente, esto creo que es... Y no me... Entro y se me crasea el juego. Lo siento mucho. Pero podéis unir al clan. Ningún problema. Vale. Si vamos a la mochila. Creo que... Ah, mírate. ¡Oh! Vale, muy guay. Vale, pero quiero ir a Avatar. Aquí está. Porque creo que he tocado una chestplate de salvaje bestia. Y quiero ver por aquí. Creo que esto no es. Esto... Vale, está. ¡Ay, Dios! Madre mía. Es de Hidden World. Bueno, algo me habrá tocado. A ver, chestplate... De salvaje bestia tenemos muchísimas cosas. Pero como esa creo que... Bueno, ya lo encontraremos. Ya lo encontraremos. No importa ahora mismo. Por cierto, muy guay mi traje de Dart. ¿Eh? Mi traje de Dart está bastante rechulón. Bien. Habéis visto ya esos dragones. Así que vamos a ir a por nuestros dragoncitos que están aquí. Y este, como veis, es Dart. Aquí lo tenemos. Y recordad que Dart es chico. Que todo el mundo dice... ¡No! ¡Dart es chica! ¡No! ¡Dart. Pouncer también. No, perdón. Al revés. ¡Ah! Al revés. Perdón. Este es Raffrunner. Se me ha ido. Se me ha ido. Perdón. Dart es la chica y este es Raffrunner. Y es plan... La chica tiene los ojos azules. Vale. Aquí está Raffrunner. Este es Raff. Vale. Sí, es Raffrunner. Dios mío. De verdad. O sea, no sé por qué en mi cabeza ha hecho un clic. Aquí está Pouncer. Que es chico. Vale. Aquí está Pouncer. Mirad que guay con esta Alpha. O sea, como veis. O sea, lo tengo con la skin Alpha. O sea, es Alpha. Este es muy, muy chulo. De verdad. Me encanta. Ahora vamos a ver a Dart. Que es la por ahí. Si no me equivoco, ¿eh? Igual me equivoco. Ahora... O sea, tiene que estar aquí. Furia Luminosa. Aquí está Furia Luminosa. Estás. Mirad. Lo tenemos con la skin de San Valentín. Muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. Aquí está. Por fin. Dart Alpha. Como veis, la tengo con la silla especial para ella. Tenemos también... ¿Veis que tienen... Es Furia Luminosa también. Mirad cómo mola. Está increíble. Me gusta. Me gusta. Ahora, Dart lo tiene todo. O sea, está increíble. Vale. Pues ya habéis visto estos. Ahora vamos a ir a visitar a otros de mis dragones. Va a ser a los dragones que al principio conseguí hace muchísimo tiempo. Y van a ser los titanes. Ahí está. Vamos a por Mejani. Que es... A ver, Mejani. Y este dragón es titán. O sea, tengo muchos dragones titanes. Obviamente, son aún más. Estamos en una de las... O sea, este es el mundo que veis. Y es básicamente el nido del mundo oculto. Que no sé si ha dado caro. Pero mirad. Aquí es Hidden World. Y tengo aquí los dragones más importantes. Que a mí me parecen los más chulos, por así decir. Aparte, obviamente, de... Y empezamos con nuestro salvaje bestia. Que no es un salvaje bestia como tal. Es un quimeragón. O sea, es un dragón quimera. Es decir, forma parte de salvaje bestia. Tiene parte también de dragón centinela. La skin de Fault. Que es la... Luego, si vamos por aquí. Tenemos también el espectro de... Como veis, en el mundo octan. Se ve súper bonito. De verdad, es una locura. Pasamos por aquí. También entramos con Mejani. Nuestro grito mortal titán. A ver, esta que hay. Eh... Pero bueno. Como veis, es un titán héroe. Precioso. Está aquí. Falta uno. Así que vamos a descubrirlo. Gronkel de hielo. Tan bonito y tan lindo. Que me hizo gracia porque un suscriptor la llamó princesa. Así que yo dije... Vale, pues emergencia. Pero un suscriptor dijo... Como es Rosita, princesa. Y ahí se quedó. La verdad es que vamos ahora a visitar a otros dragones. Y va a ser también al Cruisum Curcutor. Ya se acordáis de ese gran dragón. Ah, mira. Y creo que aquí está el destripador carmesí. No lo sé. Pero bueno. Vamos ahora con esto que es básicamente este corta tormentas. Que está literalmente con la skin del normal. Es decir, es asaltanubes. ¿Vale? Para que os hagáis... Mirad que... O sea, se ve todo rojo. Obviamente en juego. Aquí está muy guay. Agua hirviendo por la boca. Pero bueno. Estamos en... Aquí tenemos a... Con la quemando. Que también están muy... También tenemos por aquí este. Que es un grito inmortal clase piedra. Este es Juan. Están bastante bien, ¿eh? Y ahí está. Vamos a por otros dragones. Vamos a ir a por... Aquí está. Perfecto. Vamos a por Ulises. Que si no lo sabéis. Con esto hay algo muy raro. Y es básicamente que... Eh... Pedí reembolso porque... No me dieron el dinero de... De... O sea, lo convertí en titán. Y no me dieron el dinero. Pero bueno. Ahí está. No hay problema. Tenemos aquí... Oh, un chiquitito. Que este es... Mirad. Tenemos aquí a... Un pesadilla monstruosa. Que se llama Tarmin. Me acuerdo de este dragón. Me acuerdo de Tarmin. Y también tenemos por aquí este... Este ala acorazada. Dana. Vamos a ir a por aquí. Oh... Es que aquí hay muchos bebés. Mirad. Aquí está Sam. Está... Tiene la skin de Navidad. Porque creo que le da un guay. Como de miedo. O sea... No sé cómo explicar. Pero como un aspecto de... Vale. Vamos a ir ahora a Miss Drago. Y vamos a irnos a... Ver este... Reina Gusafuego. Mucha gente... Reina Gusafuego. Yo Mordistal. Y al final... Rey Gusafuego. Y aquí lo tenemos. Mira. Este terror... Ahí. Bienvenido a la familia. Mirad qué terror... Los terrores nocturnos. Hay un montón. Está el terror terrible. El terror diurno. El terror nocturno. El terror de agua. El terror de fuego. O sea... Hay un montón de dragones. Aquí está nuestra Reina Gusafuego. Da miedito este dragón. Uno de los dragones más raros. También lo tengo con su sillita para montar. Luego vamos por aquí. Y aquí tenemos el látigo. Clase afilado. Se ve un dragón. Aparte, este es el gran dragón. El canto mortal. Que escupe ámbar. Y con su canto... Pues literalmente puede matar a cualquier dragón. El único dragón que no puede matar... Por eso son los gritos mortales. Y los... Para que me entiendas... Los dragones sordos. Porque los demás... Mirad, porque su canto... Seguimos con más dragones. Y vamos a ir a visitar, por ejemplo, a los... Obviamente tengo los dragones adultos. Pero también tengo... Este es el nido del canto mortal. Como os he dicho. En este nido hay algo... Porque si hacemos parkour. ¿De acuerdo? Y tal. Y al final podemos llegar a... Se da 300 gemas. Darlo. A ver. Bueno, antes vamos a ver a los dragones. Aquí tenemos a este... Silver Phantom. Un dragón que me pedisteis mucho en su día. Y ahí está. Ahí le doy unas alas. Y la verdad es que... También tenemos por aquí... A este... Mordida Lugubre. Buah. ¿Cómo me quedó? Guay. O sea, no... No sabéis la cantidad de dragones que tengo. Vamos aquí a este. Que este es un dragón híbrido. ¿De acuerdo? Es un clase piedra. Es un Hussbogel. Y es una mezcla entre dragón centinela. También tiene cosas de grito mortal. Como veis. También de grante. Como también... También la cola. La cola que es la cola de un tormento. Una de hermortífero. Las alas son... También de tal... De varios... ¿Vale? Y yo recuerdo... Por aquí... Llegabas... Pero... Ahora... También tenemos por aquí... A Dart. Ah, vale. Ahí está. Aquí tenemos a Dart. Que como sabéis... Tengo eso. Tengo a adultos. Y también tengo a los bebés. Y los bebés... La verdad es que están bastante bien. Y bastante cosa a buscar. Aquí a Dart. Tenemos aquí al abobinuble. O sea, este dragón. Yo recuerdo que lo subí al canal. Y a nadie le gustó este dragón. Y fijaos que a mí lo tenemos. Igual es por las... Un dragón chulo. Porque es la mezcla de un pesadilla monstruosa... Con un Gronkel. Y me hace mucha gracia. Porque fijaos como tiene la colita y tiene el cuerpo. O sea, es un híbrido. Tenéis clase fogonero. El abob... Abob... Abobinuble. Yo le digo el abobinable. Y la verdad es que es muy bonito el dragón. Aunque hay mucha gente... Oh... Los... Hop Glovers. Estos dragones. Madre mía. O sea, creo que tienen titán. Creo que los dragones... Puede ser que tengan titán estos dragones, eh. No lo recuerdo. Eh... Tendremos que buscarlo. Pero creo que el Hop Glover sí tiene titán. Vale. Aquí tenemos uno de los primeros dragones híbridos. Que es el Deathly Gallagher. Básicamente es un Adher Mortífero. Con un Asaltanubes. Con un Cortatormentas. Porque como veis, tiene el mismo cuerpo. Y tiene doble ala. Y la verdad es que es un dragón. Lo veis con el brillo de la parte. Y pasamos ya a los dragones más pechos. Aquí tenemos al Death Creeper. Clash en vestida. Este es Javi. Javi fue un buen dragón, la verdad. Y ahora, pues, descansa aquí tranquilamente. Y este dragón me parece muy increíble. Porque tengo un montón de... De estos dragones. Tengo un montón de Death Creepers. O sea, y también los tengo titanes. De hecho, vamos a visitar al Death Creeper titán. Mirad. Aquí tenemos a un triple ataque. Vamos a ir a visitarlo. Porque los triple ataques son muy chulos, la verdad. Son bastantes. Mirad. Aquí tenemos a este triple ataque. Es un dragón súper guapo. Y, la verdad, da hasta miedito, si os fijáis. O sea, es que da más. Luego tenemos aquí otro Hop Glover. Tenemos por aquí a... ¡Uy, buah! No me acordaba de este. ¡Madre mía! ¡Qué guapo! No me acordaba de este. Este pesadilla monstruosa elemental titán. No me acordaba de Tobías. Miradlo ahí. Pesadilla monstruosa. Es un titán. Tiene la estal. Eh, vaya pedazo de bicho, eh. O sea, vaya pedazo de dragón. No me acordaba. Eh, no me acordaba de él. Y vamos a seguir con más dragones. Vamos a visitar a este alacambiante. A ver cómo le va la vida a este alacambiante. También está en un nido de canto mortal. Está a inventarlo un poquito. Vamos a darle. Ahí. Mirad. Aquí tenemos a un aullido lanudo titán. Nivel 20. Establo misterioso. Clash en vestida. Como veis, lo tengo bastante. Lo suelo usar bastante. Y si os dais cuenta, tiene la misma forma y los mismos colores que Zully de Monstruos S.A. Por eso me encanta este dragón. Y es que es una locura. También tenemos por aquí a este alacambiante. Que lo que no sabía es que se pillan de aquí y se llama... Y tenemos también a este dragón. Y arriba... Oh, claro. Al de antes. El que es de las... Lo sabéis. Aquí está Songwing. Básicamente un alacantante. Canta ala. Y este canta y hace como cositas de arco iris. Y está bastante. Vamos a visitar, yo creo que ya la última tanda de dragones. Pero... Pero muchos, ¿eh? O sea, es que tenemos bastantes también por aquí. Pero alguno que sea... A ver, alguno. Mira. Este que los pizarrocas están... Aquí lo tenemos. ¡Ostras! No me acordaba de este. Aquí está. Un trampo. Clash de misterio. Nivel 1. Es nivel 1. Tengo que totalmente adulto. De los dragones más raros que... Oh, aquí está el temblor. Da mucho miedo la boca que tiene cuando la abre. De hecho, vamos a darle algo de comida para que veáis. Está lleno. No puede comer más. Ah, bueno. Lo tengo súper bien. Tenemos aquí también a este erupciodón. Está un dragón que no tendría que lo tocas y te quema. Y aquí tenemos a este pizarrocas. Los pizarrocas son bastante bonitos. ¿Queréis? Básicamente son todos adultos. Usamos un ticket para que creciera. Pero son buenos dragones. Vamos ahora a por... También uno de mis dragones favoritos. Estaba por aquí. Aquí está el slider... Perdón. El... El bono. Que este dragón... Dije que era mi favorito. Básicamente... Lo veis desde aquí. Mirad. Mirad qué guay. Y es de mis dragones favoritos. Básicamente está dibujado. Esto... Vamos a ver. Creo que tiene que estar por aquí. A ver. Tenemos aquí este gronclide. Tenemos este trueníped. Vamos a por él. El verde. Básicamente... Básicamente es un dragón muy chulo. ¡Buah! No me acordaba de este. El dragón rumiante. El bufalor. Básicamente es como si fuera la vaca de los dragones. Titán, ¿verdad? Sí, es titán. Es que está muy guay. Vale, aquí tenemos a este Silverwing. ¿Pero este es titán? Sí, también lo tengo titán. No, no recordaba. ¡Buah! Cobra con alas. Está en pesadilla. Lo tengo titán, ¿verdad? También es titán. Es que Daniel... Básicamente todos los dragones titanes. Aquí tenemos al pesadilla voladora. Un dragón muy, muy, muy chulo. Y arriba... Oh, arriba tenemos a un dragón de miel. A ver. Si ves, un muerto dulce. Es un dragón de miel. Básicamente te lanza miel y es hasta... Yo creo que hasta aquí. O sea, tengo muchos más dragones, pero algunos son repetidos. Otros no son tan especiales. Pero yo creo que os ha gustado. Ya sabéis que si queréis más vídeos de Escuela de Dragones, me lo dejéis abajo en los comentarios. Yo me marcho por aquí y nos vemos en la próxima. ¡Odiós!